... ya automáticamente por el intenso calor, empezó en otro lugar cercano o lejano, otro poco de incendio y se tienen que trasladar, hay en algunos sectores que no hay medios. Sí, sí, sí. En fin, una complicación. Doctora, más allá de esta crónica muy breve, te queremos hablar porque nos quedamos súper enganchados, súper, y la gente también nos pedía tu teléfono, si vos lo querés dar públicamente lo darás. A ver, tema Verás. Verás. Muchos riojanos, seguramente correntinos, están en el Verás. ¿Se sale del Verás? ¿No se sale del Verás? ¿Cómo es la cosa, doctora? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que la información a la que accedemos cuando solicitamos un informe de deuda sale de una base de datos que está controlado por el Banco Central. Y nosotros como ciudadanos tenemos los derechos sobre nuestros propios datos personales que rigen en nuestro país. Entonces nos posibilita acceder a datos que hacen referencia a nuestra persona o que se puedan borrar informes de Verás que pueden ser inexactos o que se elimine directamente o que se elimine la información que ha superado un plazo determinado. Porque también nosotros estamos amparados por lo que se llama derecho al olvido. Sí. Entonces, hay distintos motivos por el cual todos en algún momento de nuestra vida fuimos incluidos en el Verás. y tenemos que seguir una serie de caminos para poder solucionar esa situación. Y existen algunas situaciones, pero tenemos que juntar pruebas, juntar datos para que el abogado pueda hacer los planteos. Solo en un caso podemos, como ciudadanos comunes, hacer el trámite solos. Que es cuando nos incorporan, afectan nuestra firma en el Verás por una deuda que nosotros no contrajimos. Ahora, perdón doctora, si la contrajimos la deuda y no la pagamos, pago la deuda después. ¿Puedo salir del Verás? Sí, pero hay opciones. Por ejemplo, si vos dejaste de pagar una deuda hace más de 5 años, la deuda está prescripta. Y acá hago una aclaración. Si nosotros tenemos una deuda por un préstamo bancario, prescribe a los 5 años y se cuenta desde el momento en que dejamos de abonar. Hace un punto, hace un punto. Ahora, ese banco, después de 5 años, en vez de proscribir, contrata un bufet de abogados para apretar a las personas que no pagaron. ¿Es legal? Es ilegal. Pero vos sabés qué pasa. La gente, estas agencias de cobranza, empiezan con un sistema de hostigamiento por deuda. Entonces, no hay que pagar. Se denuncia ante la defensa del consumidor y lo que sugiero siempre es intimar a esa empresa, agencia o pseudoestudio jurídico, porque no siempre son estudios jurídicos legales, por decir así. Se autodenominan. Entonces, la opción que tenemos es intimar por carta o documento o nota firmada o vía correo electrónico que nos envíen el importe total de la deuda con los intereses en un formato legal. ¿Por qué digo esto? Porque cada empresa tiene, por supuesto, el derecho de iniciarnos acciones legales, pero vía judicial. Ahora, cuando pasado un tiempo comenzamos a recibir un acoso telefónico o a través de correo electrónico incesante, eso es un tratamiento ilegal y está contemplado por la ley de la defensa del consumidor que el trato indigno en este caso es indemnizable, o sea, al margen de que nosotros hayamos contraído una deuda y no pudimos pagar por diferentes motivos ilegalmente, o sea, no fuimos demandados por un juzgado civil dentro del plazo legal, entonces la deuda no puede exigirse a ser pagada. Y ahí entran esas maniobras de las agencias de cobranza. Bien, te pregunto. Compro una moto, a la sexta cuota no pago más. La persona me manda acción judicial, etcétera, etcétera, estoy en el veraz. ¿No es cierto? Es correcto que esté en el veraz. Bien. Bien. Pago toda la pidoplata, pago toda la motito, la pago, las seis cuotas más los punitorios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿puedo ahí salir del veraz? Sí, ¿y cómo se sale? Siempre, siempre hay que pedir un libre deuda escrito. Ajá. Pero también es obligación de la empresa donde nosotros cancelamos la deuda pedirle el libre deuda, pero también solicitarle que nos levante del veraz, porque si no, después como consumidor y como cliente que cancelamos una deuda, tenemos que ir a un estudio jurídico para que proceda a hacer los planteos, porque son un poco burocráticos. Sí. Hay que mandar escritos al Banco Central. Ajá. Al juntar el libre deuda y al haber abonado la deuda, podemos salir del veraz, por más que hayamos pagado, dentro del plazo de dos años recién. Por eso es la importancia de cancelar la deuda, pedirle a la empresa que informe que cancelamos y nos levanten del veraz y a su vez que nos entreguen un libre deuda por escrito. Perfecto. Porque eso nos va a facilitar poder contraer algún nuevo préstamo, crédito o presentar para algún trámite. Doctora, ya casi estamos en el final y siempre agradeciéndote y respetándote y queriéndote mucho. La pregunta, si una persona está en el veraz, ¿qué cosas no puede hacer? Si una persona está en el veraz, primero tiene que chequear en qué nivel de deudor o de afectación crediticia está. Pero hay un detalle muy importante que la población a veces no toma en cuenta. Nosotros los ciudadanos tenemos derecho al acceso a la información del veraz en forma gratuita cada seis meses. Bien, bien. Te pregunto, hay montones de preguntas. Daniel pregunta, ¿ese bufet de abogados puede hacer el descuento en tu recibo si sos jubilado activo? No. No, 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 no. Ah, ah. Eso es ilegal. Bien. Con respecto a los jubilados, toda clase de embargo es ilegal a menos que, a menos que exista una causa por cuota alimentaria y con respecto a deudas de honorario. Pero también hay que revisar porque cada caso es particular, pero en principio no se puede. La otra. Padre, está casado o juntado, se comprueba, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si no voy por el padre que se declara insolvente, ¿puedo ir por los tíos o puedo ir por los suegros? Sí, por supuesto. Listo. Doctora querida, que te pongas bien porque estabas media enfermita, me dice acá Romy. Sí, a ver. Un beso gigante, gracias, sos hiper docente y nos enseñás muchísimo. Te agradecemos mucho. Un honor, un honor compartir con ustedes y como siempre digo, permitir que todos los ciudadanos sigamos aprendiendo qué derechos tenemos. Sí, sí, sos muy cariñosa, la verdad, nos encanta hablar con vos. Gracias, querida doctora. Frente a la recuperación. Muy amable. Gracias. Hasta la próxima entrevista. Hasta luego. Bien, gracias.